Un día más vuelve a demostrarse que los acontecimientos políticos tienen un impacto limitado en los mercados y es que el IBEX 35 a media sesión se deja un 1,3% poco para lo que cabría esperar después de todo lo que ocurrió ayer en Cataluña. Los informes de los expertos internacionales sobre todo destacan la violencia que se vio ayer en Cataluña y hablan del hecho de que la situación en España podría convertirse en un problema para toda Europa. De hecho a estas horas la Comisión Europea ha publicado un comunicado hablando de la situación en Cataluña y ha dicho que la violencia nunca debe ser un instrumento. Al mismo tiempo ha ratificado su apoyo a Mariano Rajoy y ha pedido que las partes lo antes posible lleguen a un acuerdo para empezar a dialogar. Al mismo tiempo ha señalado la Comisión Europea que en el caso de que este referéndum se hubiera producido dentro del ámbito de la Constitución una hipotética salida de Cataluña de España supondría también que Cataluña se quedaría fuera de la Unión Europea. Con todo como les decimos los expertos se muestran cautos, hablan de esa situación muy complicada y por ejemplo los analistas de Berenberg en un informe hablan de comportamiento imprudente por ambos lados que ha inflamado las pasiones y añaden estos analistas que más enfrentamientos parecen probables. Es una situación complicada que hace que el IBEX esté presionado pero como les decimos una presión limitada en estos momentos eso sí con Sabadell y CaixaBank como los peores valores del IBEX 35 con caídas del 5% en Banco Sabadell y del 3% en CaixaBank. Fuera de España, fuera del tema Cataluña tenemos que hablar hoy de esas declaraciones de Donald Trump que ha dicho que en dos o tres semanas podría anunciar quién será el sustituto de Janet Yellen al frente de la Reserva Federal y parece que se descarta que sea Garicón. Además en el ámbito de datos macro los PMI manufactureros en Europa de agosto han salido mixtos en la zona euro por debajo de lo esperado. La tasa de desempleo en la zona euro por su parte ha quedado en el 9,1% por encima, ligeramente por encima del 9% previsto.